Por medio de comunicado de prensa, Ecopetrol rechaza acciones de hecho a las operaciones del campo de la Siria Infantas por las protestas que se han generado por tarifas del servicio de gas domiciliario. Según Ecopetrol, en su pronunciamiento, por medio de imágenes aseguran que los carros tanques que cargan agua potable con destino a sectores rurales de la comunidad del corregimiento no han podido ingresar a la planta de agua La Colorada por el bloqueo que mantiene un grupo de personas. Frente a estas manifestaciones, Ecopetrol asegura que ha facilitado la habilitación de espacios de conversación con Proviservicios, empresa promotora de servicios públicos en el centro, con la finalidad de darle una salida al conflicto social que en ese comunicado señala que se viene impactando en las operaciones del campo la Siria Infantas. Pese a las explicaciones de Proviservicios y la propuesta de Asojuntas de hacer una reunión con las instituciones para entender la problemática y generar propuestas constructivas, este grupo de personas persiste en los bloqueos que hoy completan siete días con afectaciones a la libre movilidad de los trabajadores y sus familias.